Lo he grabado porque los de Clash Royale de repente han dicho Pues mira, existe el super sabueso, lo puedes subir si quieres Y yo, vale, gracias por no avisarme con antelación Lo de los cambios de balance, igual Aparte, pues es un vídeo que me tarda un poco más de tiempo y tal Y listo El vídeo de hoy estuvo guad, el vídeo está muy divertido, con JP La verdad es que me he reído mucho Y lo del sabueso de lava es un cachón, Diego Es que no sé, creo que muchos os habréis visto el vídeo de hoy Porque si no me equivoco, el vídeo no tenía ningún tipo de sentido como iba A ver Vale, creo que el vídeo de hoy está haciendo récord del canal Lleva 7 horas subida, subido Y tiene 1,2 millones de visitas Que igual si tú lo miras en Youtube Vale, si tú ahora mismo te metes en el ordenador o móvil en Youtube No te sale que tiene esas visitas Porque Youtube va con retraso ¿Sabéis lo típico que te metes a un vídeo y de repente ves que tiene 0 visitas y tiene 300 likes? Que eso pasa un montón Pues eso Pues eso puede pasar Vale, flechas y caballero dorado no me gusta El caballero dorado contra este Logbait va muy bien ¿Por qué? Porque a los pillos se los come de una manera que da asco, literal Da asco, pero bueno Será... es que no lo sé lo que será Porque como tiene flechas me parece extraño, ¿eh? Me parece extraño Muchas gracias, Mustang, por eso estos meses Amigos, se te agradecen un montonazo Igual se ha metido Sabueso de Lava Y se ha metido al caballero dorado porque le gusta y ya está Puede ser, ¿no? A ver, Sabueso de Lava no me va guay Sobre todo por la carta que hay ahora mismo en el campo esa que... Que tiene cositas Vale, pues no, Sabueso Puerquitos Quizá con flechas Buah, no me gustaría con flechas, ¿eh? Puerquitos reclutas con flechas Y ahora metes los reclutas ahí adelante Vaya, por Dios No ha tirado flechas al barril Lo cual significa que... Que las flechas van a otro lado Y ese otro lado, pues... Pues entiendo yo que iba a ser a la princesa Pero no, no le ha apetecido Vale, pues tiene flechas No sabemos qué más No sabemos si tiene barril de bárbaros No lo creo Sería mucho Pero bueno, ahora tiene el bichito Esa princesa pega un golpe en la torre Eso es muy agradable Vale, vamos a meter ya por aquí al principito Puede hacer la ulti ahora Y me pegaría en la torre Pero no creo que lo haga Tiene aquí las flechas Que yo es que no las tiraría A los pillos, la verdad Tiene que... Eh... Verse obligador a gastarse la jaula Entonces los pillos es lo que yo no sé Cómo va a defender ¿Vale? Porque mira, el forzudo Bueno, vale, sí tiene zapis Tiene zapis Pero le voy a meter una princesa al puente Que yo creo que le hago a mi este Sip, 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 sip Vale, me hace el caballero Mira, podemos defender con príncipe Porque sé que va a hacer la ulti Ya Ahí está Y ahora Pues se cicla otra vez la jaula El forzudo, supongo ¿No? Yo no me puedo gastar el tronco Así de forma... Súper deliberada Me encantaría Pero no Y aquí estaría muy bien el tronco De hecho, ¿eh? Aquí estaría muy bien Si me mete puercos Estaría también muy bien Me tengo un cohete Porque si no Si no se nos lía Pero bueno Vale No se gasta flechas En principio Genial Podemos meter ya por aquí Yo creo que la siguiente princesa Para que le gaste la bola Aquí un barril Que no creo que lo falle Pero pues ojalá Ahí estamos Vale, entonces podemos meter aquí ya los pillos La pobre princesita En principio está destinada a morir Así que nada Buenos días, princesita Que tengas una tarde Aquí va a hacer ya la ulti Este chico Ahí está Oye, le hemos abedinado todas las ultis Ahora va a hacer sus reclutas reales Que eso es lo peor, ¿vale? Los va a tirar aquí Bueno, los va a tirar en los dos lados Como se tiran los reclutas reales Vale Pueden venir puercos Vale También tiene bola Eso no lo sabíamos, ¿eh? Lo de la bolita Esas flechas son muy malas Pero se lo puede llegar a permitir Yo Buah Vaya ulti me voy a comer, chicos Mirad esta ulti Es un destrozo Buah Qué locura de ulti Esa ulti Y ahora tengo que defender al dorado Buah Chicos Mira, tengo que meter aquí el cohete Sí o sí Como haga flechas Buah Vale, vale No sé si soy capaz de Asumir este daño Que me hace todo esto Se han gastado las flechas Ahora tienen que meter la bola Vamos a ver si la falla un poquito Va a hacer los tapis Ahí están Vale, falla la bola No la falla Vienen los puercos ya Tengo que preparar Yo creo que al príncipe Y a ver Estaría guay empezar a ciclarle troncos ahí Cohete no puedo, ¿vale? Cohete no puedo Bueno, va Vamos a jugárnosla He perdido por hacer ese cohete, ¿no? Sí He perdido por ciclar el cohete Sí Sí, ya está Estamos a bola O flechas Ay, qué rabia, ¿eh? A ver Yo creo que perdíamos igualmente Porque si no le iba a tirar el cohete a los puercos Igualmente la máquina se iba a quedar viva Mmm Qué rabia, ¿eh? A ver, esto Este es muy mal matchup, ¿eh? Lo hemos hecho ¿Qué rabia, perdón? Oошu a baria, ¿eh?